Para trotar es W y S W y S O Chif, dejen de decir nombres de teclas User disconnected from your channel ¿Sigues de seis? ¿Jauri? Sí, nada más que no logro tratar, güey A ver, Jauri Creo que estás herido A ver, tírate Siéntate Te veo cojeando No traes mucho peso No, no estás herido ¿Cuánto peso traes? Traigo 31 kilos No, deberías de poder moverte sin problema Tienes que pulsar la W y S Al mismo tiempo O con la C Además no puedes trotar porque vas en Puedes trotar pulsando la tecla de Chif, eh No, posición de Jauri Mando, tenemos un poblado en el norte ¿Abordamos o seguimos? Tú eres el mando Me refiero a mando base No hay, venimos de fantasmas Recibido Vamos a tomar la ciudad, señores Cambio de dirección Norte Nos regrupamos con Alonso Y en esa dirección subimos norte Es correcto Afirma Cúbreme el norte Maldito Pensé que era un enemigo Era un conejo Al primer avistamiento de Tango Tirense al suelo Recibido Lutarado Sigo sin poder trotar Está amaneciendo ya Configuren su visión nocturna Aproximándonos al primer punto de búsqueda Tangos, tangos Tirense al suelo Múltiples tangos Múltiples tangos Tirense al suelo Enterado, enterado Estoy herido Herido, herido Tranquilizar Voy Estoy vendando la cabeza Mantén posición Iván Y da coberturas De escenario Esperado, esperado No necesito que me hables Estoy Atrás de ti No abuses la radio Te estoy suturando Justamente ahora Estás listo ¿Quién más está herido? Gracias ¿Estás herido? Román Puta Estás hecho mierda Vale Mantén cobertura Te estoy curando yo ¿Qué pasó con Alonso? Trata de no moverte Necesito curarte No te muevas Mantén cobertura Para eso estoy yo Ok Voy a quitarte el torniquete Un tango moviéndose Den cobertura Den cobertura Te estoy vendando ¿Qué pasó con Alonso? Tienes un tango En Noreco 32 Puta Lo mate Tienes otro Cabeza Pierna Torso Te estoy suturando Román ¿Me oyes? Háblame por vos ¿Me oyes Román? Dale Te estoy suturando Tranquilo Jauli ¿Puedes doer Alonso? ¿Tienes dolor? Negativo Te voy a meter una morfina Morfina Adentro Sí Tenemos un tango atrás En Norwistik Y 320 Voy a batir 302 Voy a batir ¿Estoy listo médico? Ya estás listo ¿Dónde está Alonso? Jauli Alonso ¿Dónde está? Me muevo Dezme cobertura Dale Acá está Ya lo vi Lo tengo Lo tengo Tranquilo Alonso Disculpa No te habíamos visto Jauli Jauli Cobertura Cobertura Alonso Entra Hijo de puta Tranquilo Vas a salir Ya estoy aquí contigo Abatí tango Abatí tango Estoy junto a ustedes Gracias Cubro Néctar Néctar Whisky Enterado Cubro Néctar Echo Te sigo atendiendo Tranquilo Torres Puta madre Te hicieron Mierda A ti que te pegó Una maldita granada Es correcto Fueron explosivos Si La granada que abatió Alonso Fue la que me tiró herido Ya mero Ya mero Alonso Tranquilo Te estoy terminando De vender las piernas Tenías pecho Cara Te cayó de lleno Esa maldita granada Perdido mucha sangre Están abriendo Están abriendo Las malditas heridas Reporte Ningún enemigo En Whisky Néctar Néctar Echo Te voy a suturar Justamente ahorita Estoy suturando Me va a llevar mi tiempo Son varias partes Tranquilo 50% La sutura 70% 70% Ya casi te tengo Perdiste Perdido Mucha sangre Necesito que alguien Le dé RCP En el torso Yo lo hago Dale RCP ¿Listo? Le voy a aplicar Una EPA Sigue haciendo RCP Sin parar RCP Sin parar Vamos RCP Sin parar Maldito enemigo Cómo nos vio Cómo Venga 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 No te mueras Cabrón A huevo Tranquilo Me falta Te voy a meter Te voy a meter Sangre 100ml Pero diste de madre Ahí va Te la estoy suministrando Listo Con eso vas a estar Güey Bueno señores Al menos la contamos Creo que el factor sorpresa Se perdió Así es que No sé ustedes Si quitamos silenciadores O continuamos Continuamos señores Con silenciadores Lo he enterado Revisen la munición De sus 13 Fila 3 Fila de 3 Con el médico atrás Médico 6 metros De distancia de nosotros Hacia atrás La fila de 3 Con 5 metros En ancho Lado a lado Torre central Jauregui izquierdo Román derecho ¿Listos? Listo Listo Avanzamos al primer punto ¿Verdad? Dirección Norte Este Novenbereco Ok Avanzo Denme cobertura Por los lados Vamos a llegar A un pueblo Señores Así que listos Alta unidad Recomiendo hacer Un abanico Hacia mi derecha Cuando pises W Y BAM Pulsa la tecla Chief A ver si puedes Si puedes trotar La tecla Chief Con W Chief y W Misma posición Señores Avanzamos Fila en 3 W y Chief Al mismo tiempo No ¿No trotas? No Lo vamos a checar Después Abro Abro pinza derecha Abro pinza derecha Para tomar altura Alguien cubra mi izquierda Cubra norte Aproximándome a edificación Doe profundidad Alonso Alonso No entra No entra Edificación limpia Edificación limpia Médico Entra con Alonso Una cárcel a la derecha Solo puedo caminar, no tratar Entenado Jauri, te quedas con médico, avanzamos Jauri, avanza con médico a la posición de tus 12 Nectar Tenemos otra edificación ¿Chakra, me oyes? Si, te escucho ¿Cómo ponen los binoculares? ¿Contacto? ¿Lo tienes? Roman Veo una torre de agua en Eco, November Voy contigo Si, ponle W y luego S al mismo tiempo Pulsalas simultáneas y va a decir W más S Con eso vas a poder correr a trotar W más S, ajá ¿Y el de arriba lo quito? Si, así como está mi imagen Si, el de arriba lo elimino, ¿verdad? Si, dale a suprimir, dale a suprimir Listo, listo Ok, tangos En el pueblo, en la entrada Listo, inténtalo 54 grados ¿Cómo ponen los biniculares? Busca en tu equipo el apartado B B de Bravo Eh, estoy viendo que pueda con correr y trotar Porque no se mueve rápido y eso nos va a retrasar De lado, vamos al perímetro Dale Ya puedes Inténtalo Inténtalo, como te dije Pulsalo simultáneamente Uso minoculares Esa granada, ¿quién fue? Se frena Se frena, no O sea Pulsalo Y pulsa ese levemente Roman, si entras al mapa O sea Deja la W pulsada Y luego pulsa ese Deja la W pulsada Y pulsa ese Una vez Como que si aplicaras un freno ¿No lo hace? Están cuidando la entrada ¿Qué es? Lo veo Es un tirador Voy a aguantar respiración Le voy a dar Uno Dos Fuego Recomiendo que rodiemos a la primera zona de Está batido A la segunda atalaya Qué rápido pasa el día aquí, ¿eh? Afirma Estar en el grupo Sigo teniendo problemas Listo Para las visiones nocturnas A ver Pulsa la tecla C Una vez Tiene algo de al lado Run Run Digo walk O run toggle, ¿no? Así es Le pongo W más Más S No el signo más Simplemente WS Los presiono los dos Le da Fault Delete Undo O sea, no te da ese valor Lo vamos a tener que checar ahorita con un team viewer o algo así Ya se hizo de noche Te picas doble C, ¿no te hace correr? No Te picas el chip Vamos a tener que revisarlo Porque ya le dije que en doble toggle Pero dice que no se lo toma De esta casa no salgan De esta casa no salgan Enterado Los tangos en la entrada del pueblo Jorge Román Veo hostilidades de parte de los tangos Cuatro tangos moviéndose Ok, salgo por puerta trasera Jauri Tomen una ventana Hay que defendernos de ellos Voy a ventana izquierda Están acercando a la... Al tinacote Lo tenemos en el tinaco Cuidado Están tirando granadas Voy a abrir fuego Abatido Abatido Hijo de puta Estoy herido Y está herido Torres Se aproxima vehículo Me voy a curar Confirmo Vehículo se aleja Dale perímetro a Shakhtra Está herido Torres está herido también Nos lanzaron una maldita granada Acá adentro Entro Cuidado con el tiro ¿Cuántas torres te voy a sacar? ¿Cuántas torres te voy a sacar? Tienes la pierna derecha una mierda Tienes la pierna derecha una mierda Tienes la pierna derecha una mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están con todo Vamos a buscar dirección eco ¿Es Jaurgen? A ver déjame ver No tienes, no tienes, no tienes, no tienes Bien Sangre Dirección eco Dirección eco Tengo Posible Contacto con 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 la misión ¿Pueden ver? Eco ¿Listos? No, 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 espera, espera, espera Señáramelo con el láser, güey ¿A esa zona quieres avanzar? Sí, señores Ahí dice que están Posiblemente Mira, si ves mi láser Esta zona Es conflicto total Nos faltan como unos cuatro tangos más ahí Nos están esperando Mandaron un patrullaje de dos Y fue lo que nos tronó Abatí a uno Un poquito más a la derecha el láser Ok, pero hay que salir por atrás Es correcto Hay que barrer la casa que tenemos atrás En frente de la Acá arriba Mira Veículo Veículo Exactamente Veículo Tiene, tiene Tiene, tiene Tiene Veo el de vehículo Que se quedó desmayado Sobre la moto Y creo que perdió el control Anda como loco Voy a tu tres Voy a tu tres Tiene 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 Visual del vehículo Tiene visual del vehículo Yo vi que cuando le dispararon quedó desmayado sobre la moto y pisó el acelerador y anda como loco por todo el campo Ok Ok Quedó dando vueltas en círculo Avanzamos poco a poco Fila Voy a avanzar tantito Listo Esta zona roja Señores Apenas llegan de estructura Listo, esta zona roja Alonso, hay que tomar la siguiente edificación Enterado Enterado, voy a avanzar por los motorrales Identificación azul, repito, azul Los tengo a fuego Los tengo a fuego Situación, ¿cómo están? Román Yo rezagado por Lorde Eco Necesito apoyo inmediato, seguramente Tengo caído a Román Espérate, voy Cuidado, cuidado Tenemos fuego ahí Posición Bueno, no lo voy a dejar acá Me voy a mover Enterado Eh, Jauregui Eh, Nord Echo 20 Cuanta madre Vámonos, vámonos No te voy a poner acá Cúbreme, cúbreme No puedo, estoy herido Pues intenta, porque si no se nos va a morir Yo sé que estás herido, pero Soy el único médico Ok, te cubro, te cubro Lo voy a llevar a una posición segura Va, 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 dale Va, va, dale Ya lo tengo, estoy tras unas piedras Tranquilo, tranquilo, te estoy curando, eh Afirmativo, tratando de dar soporte a Shakhtar Morfina Morfina Situación controlada Ahora te estoy suturando Román, ¿me oyes? Afirmativo Sale Te tuve que arrastrar Te tuve que arrastrar Están hacia allá al frente Hacia 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 November A Nectar 019 Enterado Alonso retrocede Te voy a dar profundidad Necesito soporte médico Voy por él Negativo Negativo, Alonso retrocede Te damos soporte para que retrocedas Bien viejo, voy a tu posición Cúbrela bien Cúbrela bien Hago doble columna Voy al otro lado de la calle de alta cobertura Ahí ponte, ponte Tras una pinche, sí ponte Tras una pinche piedra o algo Porque no sé qué pedo Tirando una puta granada O qué mierda Fue lo que tiró a Román Vale, estoy curando la pierna Estás cogiendo Me puse un torniquete en el brazo Me apliqué morfina Y vendajes compresivos Ya no traigo Dale Nomás no te muevas Te estoy suturando ahorita Ahorita te saco los torniquetes Tomo estructura a la izquierda Para tener mejor posición Precaución con la casa De... North Whisky Azul Posibles cancos en el segundo piso Sigo suturando Ok Si no cargo a Román Tal vez nos chingan ahí Ya sé No intento esa puta acera Pero si nos alcanzamos a chingar Te voy a... Te voy a suministrar sangre 100 mililitros Tiene muy poco ¿Dónde te pusiste torniquete? ¿Qué pierna? En el brazo Brazo izquierdo o derecho No recuerdo Tomando estructura Brazo izquierdo Ok Quitando torniquete Brazo derecho Ok, te sigo curando Me muevo Informo situación médica Herida No grave En el brazo izquierdo ¿Quieres que te vaya a curar? Afirma Afirma, mi posición está limpia Estoy en la casa amarilla En el segundo piso Estoy detrás Voy a dar cobertura a... A altura Te estoy suturando Cuidado Alonso Unos tangos se dirigieron hacia allá Eliminamos como a 5 Pero se nos fueron un par Listo, estás listo Gracias Chetra Mi casa está... Está limpia Iván, brinca a la cerca Y métete esa edificación Encerrado Avanzo centro a la calle Voy a tratar de tomar la edificación blanca Junto con Jaurgui Entro por parte de la calle Jaurgui entra por puerta trasera Voy de camino Señores, recarguen sus 13 Queda poca munición Cargando Se ve... Parcialmente limpio Hasta donde están los... Enemigos... Abatidos Tres enemigos abatidos en el cruce Se ve... Parcialmente... Despejado Voy a recomendar mis suministros médicos Los tengo que agrupar Me he enterado Jauri, entra por esta puerta Revisa esta estructura Radio Alonso, estás muy lejos Tengo visual de casi todo Eco 65, 67 grados Se ve parcialmente limpio No puedo asegurar el complejo Señores, escucho contacto Grados Jauri, contesta Comunificación de edificación Probable... En la parte de... En la parte de... En la parte de... En la parte de... En la parte de arriba Que edificación A tu eco Edificación blanco con azul Echo Subiendo He enterado Jauri, le doy cobertura abajo Voy a bajar Chaktrack, tostado Entra a la casa, Chaktrack Reporte Jauri Creo que está abatido, había un tango afuera Falta una habitación por limpiar Mando, había tango sobre la calle He enterado Segunda planta limpia Voy a abrir fuego Dirección Abatido el artista Vienen por la calle Abatido Buen tiro Jauri, situación Está herido, lo estoy atendiendo Regruparnos con el médico Alonso Poco a poquito, limitada Voy contigo Nos vamos y cu... Si, gracias médico Recibimos fuego intenso Recibimos fuego intenso, recibimos fuego intenso Hay una, una maldita camioneta con una calibre 50 que creo que nos disparó hace rato Voy a la segunda planta, a ver si tengo visual Está enterado, enterado ¿De dónde proviene el fuego? Román Román Torre, situación Sale, vamos a verlos, no hay de otra Ah Ya vi la camioneta, vi la camioneta Está en... Néctar ECO 031 La veo Están abatidos Están abatidos Abatidos Voy a, voy a cruzar Están abatidos Están abatidos Están abatidos Están abatidos Están abatidos Aquí están, ayúdame Cobertura Mames Te vayas a morir, cabrón Dame chance ¿En qué parte está Chakra? Saliendo de la casa hacia izquierda Ay, hijo de puta Mierda, me pegó Me tengo que curar Eh... Torres Dale Tengo cobertura Puso un torniquete Dale Eh... Torres está inconsciente Jauregui, situación Oriéntame a tu posición, Román Nor, whisky Nor, whisky De la estructura blanca que tomamos a tu izquierda Ah, puta madre Torres, lo tengo hecho una mierda Vámonos Te voy a meter a la casa Está comprometido aquí Tango en la esquina Cuidado Lo voy a meter a la casa y lo voy a atender ahí ¿Me oíste? He enterado Jauri Jauri, ¿eres tú el de la casa? Entendido, sí Román, me agacho Puta madre, este güey no lo va a lograr Jauri, ven a solicitar apoyo para Torres Te voy a meter una EPA ¿En qué parte estás? De la estructura amarilla a tu izquierda Si ves de frente Torres, ¿copias? Sí, 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 te copio, te copio Este hijo de puta casi nos mata, güey, este está inconsciente Este ¿Quién está inconsciente? Este, de acá atrás ¿Qué hago por aquí? Cobertura Señores, nos tenemos que mover Vamos de aquí cerca Vámonos Por detrás de las casas Vamos a tomar esa iglesia por detrás de las casas Por donde venimos Por acá Dale Tres descargadas, por favor Cargador Cargando Que bueno que me traje la maldita soporte Jauri, entra con ellos Voy a entrar Voy a entrar Lo dejo de correr, Jorge Teo, güey, con mi mono Así pasa, tú tranquilo Checa tu inventario Ya descubrí cómo correr, gracias, Dios Hacia adelante, IW Tenemos el objetivo Sí, ya Te lo dije ¿Lo encontró? Vamos ¿Está en iglesia? Afirmativo, lo tengo aquí conmigo en custodia Ya me maté, cobertura Hijo de puta Es ese, güey Ganas de matarlo, güey Jejeje Jorge, procede a arrestarlo, por favor Voy Voy a organizar mis cargadores ¿Cómo organizas eso? Control Windows, reorganizar cargadores ¿En equipamiento? Sí No me sale Control Windows, equipamiento Este, control Windows Y te debe decir reorganizar solito No, no me dice nada de eso Entonces no tienes desagrupados Todos los vacíos Roman, detenlo tú Salen en inglés No lo entiendo Misión nocturna Va a ser más fácil salir ahora Afirma Yo lo voy a llevar si quieres Porque yo voy en retaguardia Pero... No se apendejen Porque... Puta si nos achingan Salimos por donde entramos, eh Estoy cubriendo la entrada ¿A quién voy a revisar? Roman ¿Dónde está? Ah, acá estás Y si nos robamos el... El... Oye No sería buena, es mala idea Roman necesita sutura en brazo ¿Con qué madre te cortaste, güey? No, respeto, sí Y si nos robamos la troca que está en... Norte eco 73 grados Vale, suturando El... El... Pendejo civil este está herido de la pierna ¿Qué le dieron? ¿Un balazo? Negativo Probablemente fuego cruzado Está herido, está herido Lo voy a cubrir Bueno, entonces, nos adueñamos de la camioneta y nos largamos ¿Cómo? Señores, revisen sus mapas Listo Creo yo que esta es la dirección más lógica Acabo de poner una... una... una ruta No sé qué tiene Es... Es... Es correcto, es la dirección más lógica Olvidemos el vehículo y salgamos por el campo Haciendo... Línea de tres Con médico y rehén atrás Revisan munición a sus treses Un momento Creo que tenemos un zombi en frente de nosotros, de mi Torre, ¿eres tú en la pura puerta? Diviso un tanto Negativo, negativo Parece zombi ¿Lo abato? Esperando autorización para abrir fuego Autorizado, señores, con silenciador Y procedan a... a recuperar el vehículo para llegar a la iglesia Tendremos que salir el vehículo Abatido, abatido Verga, vamos Caballero, zombi ¿Qué puta es eso? Tendremos el vehículo y vengan a la iglesia Voy a morir, voy a morir Un zombi me acaba de agarrar Jauri, cobertura ¿Qué puta? En la iglesia, Alonso Corre a la iglesia Háganse a un lado, háganse a un lado Yo tengo soporte Háganse a un lado Háganse a un lado Puta, se me encasquilló ¿Heridos? Totalmente Román está bien madreado Que mierda Espérate Te estoy suturando Nada más te desgarró Abatido fuera Abatido Abatido o inconsciente Consciente Jauri ¿En qué dirección está Torres? ¿Será que lo puedes traer? Sí Jauri Mierda Jauri está caído Yo ahorita lo levanto Me estoy curando antes Me voy a curar antes Por si no me voy a desmayar Ahorita bien ¿Qué? Jauri Te voy a curar Tranquilo Puta madre Alonso está desperazado ¿Tiene frecuencia cardíaca? Afirma Puta madre ¿Dónde está Alonso? Afuera Aquí estoy con él A ver ¿Qué le has metido? Cabeza Hay que vender cabeza Hay que vender cabeza Le vendé cabeza Y le puse el tobiquete Dale ¿Qué mierda fue eso, güey? Zombie, güey ¿Viste cómo hacía esa mierda, güey? Gritaba bien culero, güey Por un momento me cagué, la verdad, eh O de puta Yo nomás escuché como gritó como exorcista, güey Y le vacié todo un cargador de la... Soporte, güey Señores, full auto ¿Entendido? Jauri, danos cobertura ¿En qué te ayudo, Chakra? Yo lo voy a curar, ustedes protéjanme O cuiden, no sé Cargando Vámonos, vámonos, vámonos ¿Adónde? Nomás dice vámonos, pero no dicen adónde ¿A zombies? No, abras fuego, son demasiados No abras fuego Vámonos por atrás Señores, vámonos ¡Ay, no! Hijo de puta Güey, ya tenemos que sacar al civil Puta madre, yo voy por el civil Eh, eh, espérate ¿Lo agarras tú? Sí, 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 espérate Toma, toma Toma, toma, toma Toma mi arma, es automática Ok Si voy a llevar... Corre, ¿estás conmigo? No, estoy moviendo el... Sí, estoy contigo Full auto, Jauri Tengo full auto, güey Ok Vamos a salir corriendo en dirección Norte Espérate, espérate La estoy dejando al suelo Tarda un poco, eh Tarda un poco en ponértela Eh, te voy a dar cargadores Norte, totalmente Solo tengo una ronda, eh Ok Ah, no, tengo otra Ya la vi Vale, yo... Ah, puta madre, agarré el arma No, yo me voy a llevar la tuya Ok No abran fuego, güey Si voy a llevar al puto civil Quiero que tú me des cobertura Porque son hijos de puta Ya vi lo que hacen Señores, vamos a salir por la puerta que está en sierra Para hacer un gancho a norte Nos vamos a ir a pie Espérate, estoy suturando al pinche pendejo este Como que lo mordieron Listo Lo tengo ¿Dónde está el vehículo, Jauri? No, no logro verlo, güey No logro verlo Alonso, ¿dónde estaba el vehículo? Está en... Néctar eco En eco, güey Pero salir, güey Está de... Está de locos, güey No No, no, no es buena idea, güey Vamos a salir por la puerta de sierra Y hacemos un gancho Román, román Todos los enemigos están de eco a sierra, güey Todos A ver, voy a hacer un inspección Pero, a ver ¿Cómo que todos? ¿Se hicieron zombies o qué hijo de puta? Me necesito que regresen Para podernos todos juntos Vámonos, vámonos, vámonos Yo ya tengo, yo ya tengo Al civil, ¿qué hacemos? Nos están esperando, güey Bueno, vámonos ya Vámonos, vámonos, vámonos Cierra, Jauri No, no, no Tenemos un zombie aquí, güey Parece pinche exorcista, güey No mames ¿Qué mierda estás diciendo, pendejo? ¿Por qué haces eso? ¿Hacer qué, güey? Vámonos, vámonos pegados a la pared Vámonos pegados a la pared Chinga, en chinga, en chinga Dispárenlo a la verga Dispárenle a la verga, no Si abrimos fuego, güey Se van a venir todos Váyanse por la pared No mames ¿Ya viste cómo está? Como el exorcista, güey Me estoy apuntando a la cabeza Si se mueve lo quebro, güey Pero váyanse por la pared Me voy por la pared No mames, güey ¿Qué pasó atrás de mí? Torres Torres, pasando, ya Voy a avanzar, voy a avanzar Ahí viene, ahí viene, güey Estamos saliendo por whisky No mames, güey, qué pedo Enterado Bajemos la colina por whisky Espera, espera, espera Voy, voy detrás Caballeros, bien hacia nosotros Están corriendo zombies Y todo el tiempo nos vamos a quedar Sin hacer nada Corran Dirección Cierra Puta madre Este pendejo no me deja ver, güey Torres Cúbre el 6 Cúbre el 6 Cúbre el 6 Avance con Jorge Hay que asegurar al mono Se oye que grita, güey Voy por whisky Estoy bajando por whisky Parcialmente limpio El 6 Señores, whisky Hasta la carretera limpio ¿Por qué me aparecen tantas A? Crucen por debajo del puente Puente 64 Se me lleno la pantalla de Apex ¿De Apex? Sigue, sigue Me queda tu 6, Torres Ya Ah, me dice que compre el Apex Señores, claves para esas cosas Ah, es por Es por el arma que traes Ok Torres, sigue con Shakra Me queda tu 6 Vámonos, Shakra Vámonos He posado totalmente En whisky En el puente Es que yo no veo, güey Te veo en el Android Es que yo no veo Este imbécil no me deja ver, güey Ya te pasamos Voy por debajo del puente Voy al 6 De Shakra Listo, es con visiones nocturnas Se está aboneciendo Vente ya Vente ya Se está quedando atrás Corro hacia whisky Corro hacia whisky Te cubro, Jauri Alonso, ve pegado con el médico Voy de 6 Voy de 6 del médico Por debajo del puente Whisky 6-4 Debajo del puente Jauri Enterado Pasando puente Pasando puente Te estás desviando mucho de la extracción, Shakra Shakra, conmigo ¿Dónde? Es que no veo A tu derecha Por ahí Es que me tapa el maldito civil La cara, güey Ah, ya te vi Ok Vamos a girar un poco a la izquierda Sígueme Dale Whisky, cierra, señores Vamos a subir aquí a la izquierda Ya nos alcanzamos, Jauri ¿Cómo vas? Voy, voy Señores, cambio, cierra Aproximándonos a LZ Alcanté Yo también Necesitamos reposar Espera ¿Ya me repuse tú? También, también, Shakra Vale, avancemos Puta madre Yo tengo que avanzar de lado No veo, güey ¿Por dónde vas? Ya estamos a nada, señores Jauri, Shakra ¿Hacia dónde avanzaron? ¿Hacia sierra? ¡Zombies! ¡Zombies! Afirma, sierra Shakra es hacia sierra Verga Son mu... Tres zombies Esperen A lo mejor todavía Nos van a... Nos van a dar pasada Negativa Seis Negativo Vienen con nosotros Quédense en posición Es una horda ¿Y por dónde mierda abajo? Güey, vienen con nosotros, güey Co de puta Cobertura para atraer zombies Listo, Shakra Te doy tu arma Negativo Yo ando pistola Ahí está en el suelo ¿La ves? Estoy haciendo pinza izquierda A ver si podemos entrar Agarra tu arma Sale Tango sin movimiento Negativo Negativo, pinza izquierda Está casi imposible Llegar al puerto de la... Pero no se mueven Esperen que nos muevan Señores ¿El rehén puede nadar? ¿Pretende que nos vayamos nadando? No mames Podemos a la izquierda Y podemos tal vez llegar Correrlo al pinche El hipóscero Presten atención a su derecha Nos intentan pinzar ¿Ven que se mueven? Oigan, no nos están pinzando Pinzando por el sello ¿Kakra? Dante Toma las granadas de mi mochila Román Hay que avanzar por la izquierda Creo que es mejor Nos van a ganar Son demasiados Si queremos hacer ese... Esa operación No, no me convence Son demasiados Ya tengo tus tres granadas Tenemos un hueco Ya, ya las tengo Tengo el reyes Puta madre No se vayan a caer Entre las piedras ¿Eh? Porque ¿Cómo madre Quieren que los cure? Están corriendo Aquí Cerbero Usa base Me copian Cambio Alejandro ¿Me copias? Madre Un pinche morterito Güey Voy a ver Si en esta casa Hay un Un vehículo Tiene uno corriendo No, no, no lo hagas No lo hagas Román ¿Ya lo vi? Díganme algo ¿Dónde están? Estamos en sierra Está complicada La bajada Por sierra También Seis tangos Y hay un pinche Zombie loco Enfermo Corriendo por todos lados Ey Empiezan a llegar Por noviembre Empiezan a llegar Por noviembre Nos tenemos que mover Entonces nos están rodeando Exacto Vámonos Shaktra Hay que descansar Y aventarnos Un super screen Puta madre Que idea No puedes correr ¿Verdad? ¿Con este pendejo? Ok, ok, ya vi Ok, Shaktra Se para atrás Shaktra ¿Te mueves hacia sierra? Se para atrás Shaktra Señor ¿Están en el ren? Sí, sí, sí Verga Si vas a disparar Abre fuego ya ¿Es neta, güey? ¿Disparo? ¿Y qué quieres que haga yo, güey? Eh, no sé, güey Ok, vengan Vamos a abrir fuego Alonso La carretera está libre Ya nos vieron, güey Ay, no mames Qué feo hace, güey Alonso, reporte Estoy vivo Nos atacan Ya, abran fuego Maldita sea Corre hacia la carretera Está limpia la carretera Cierra Alonso, reporte Corre por la carretera Hacia la base Shaktra, ¿sigues vivo? Afirmo Me estoy moviendo Entre ellos Corriendo ¿Cabri? Voy a caer Voy a caer Corre a la base Por la carretera Cierra Aquí los cubro No puedo correr La verdad no creo Necesito a Shakt Shaktra Llegando al helicóptero Jauregui Está inconsciente Yo te cubro Señores Subense Y sobrevuelen la zona Encuentran a Jauregui Voy a hacer un desmadre Aquí Prisionero arriba ¿Dónde está Jauregui? En la colina Vamos por él, ¿no? No, sí Vamos por él Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno No te me atravieses Román, vámonos ya Estoy en el isoptero ¿Dónde está Jauregui? ¿Dónde está Jauregui? ¿Dónde está Jauregui? Vamos por él Vamos por él ¡Vamos a ir por él! ¡Vámonos señores! ¡Me peguen! Le estoy prendiendo esto ¡Elevándonos! Señores Hay que encontrar a Jauregui antes de irnos ¿Dónde está? No te escucho Hay que encontrar a Jauregui antes de irnos Enterado ¿Cuál fue su última posición? La última ubicación fue en la colina Mentira Lo tenemos aquí adelante creo Pongan su Android Lo van a ver Atrás de la colina No dejamos a nadie señores Está atrás de la colina No más no lo veo Guíame un poco Derecho Ya lo vi Ya lo vi Estamos sobre él Tranquilo Tengo visual de Jauregui ¿Ven tantos? No Se mueve mucho el helicóptero Deja Déjalo Nivero Tranquilo Alonso Mientras Jauregui Ya lo curamos Haces cobertura No, no, no No hagas una idiotez Cámbiate al copiloto No, al revés Yo nomás traigo la glove Lo subo al helicóptero ¿Nos lo llevamos herido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, si no lo llevamos Allá lo curamos Tengo visual de él Vétete al copiloto Vétete al copiloto Bueno, voy a bajar Y me dan cobertura En chinga Lo voy a dejar encendido Lo cargamos así Mételo, mételo Mételo, mételo, mételo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Suéltalo, suéltalo No puedo moverlo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Cobro, nor Vétete al copiloto Cobro, nor No ven pernicio Abatido Señores, hay que salir aquí Vamos, señores Espérame, espérame, espérame Ya está arriba ¡Ya está arriba! Todos Todos arriba Afirma, vámonos Todos arriba, todos arriba Vámonos Pues de puta Qué mierda fueron esos putos zombies Güey, no mames Cúralo, cúralo, cúralo Al herido Está de arriba Véndalo, vélo vendando No se vaya a morir Cúralo herido Véndalo, véndalo, véndalo Pone torniquetes No puedo, Alonso ¿Tú puedes? Déjame verlo Venga, vivo No puedo Aguanta, aguanta ¿Está vivo todavía? No puedo tomar signos En cualquier lugar Donde podamos bajar Hacemos revisión Busco un lugar seguro Para bajar Estoy a nada de la base Venga, Iván Tú puedes Aguanta Venga, te vamos a sacar de aquí Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Iván, aguanta, aguanta No me hagas esto Pinche porquería Compensa Va, que no Dame, dame, dame lado Dame lado ¿Dónde está? Allá está, allá está, allá está Rápido Rápido De este lado Del otro lado del helicóptero A vendarlo, a vendarlo Rápido, Alonso A vendarlo El rembo le camote Está perdiendo sangre Véndalo, véndalo Le voy a meter sangre Véndalo, véndalo Lo estoy curando Lo estoy curando Ya estoy vendando Vendaje compresivo ¿Te inyecto morfina? Agarro pierna derecha Torniquete Métele morfina Una morfina Y le metes después una epinefrina Esperado Solo una No lo van a hacer los dos Al mismo tiempo Pierna izquierda Torniquete Poniendo epinefrina Sale Pierna izquierda Vendaje compresivo Dale, dale De donde esté Azul Ya le pueden ir quitando Este Torniquetes De donde esté azul Solo de donde esté azul Puta madre No te mueras Güey Si la hiciste Allá afuera Güey ¿Necesitas RCP? Tranquilo Dale, espérate 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 Pierna Lo voy a suturar Quita los torniquetes Pierna No te mueras No te mueras No mames Se murió Güey Puta madre Puta madre Mierda ¿Me escuchan? Sí, güey Tan cerca y tan lejos Juven Pse reanal Pse reanal Pse reanal Pse reanal Pse reanal Mucho Pse remount